Con lo cual es importante que, bueno, se acerquen las posiciones entre el gobierno nacional y los acreedores, los bonistas, en lo que a un periodo de gracia, reducción de intereses y reducción de capital respecta, ¿bien? Estimativamente el monto que se busca justamente canjear son 66 mil millones de dólares. Un vuelto, prácticamente. Sí. Y, bueno, también en este marco tenemos que resaltar, como bien Hugo me preguntaba, la situación del coronavirus, que también, bueno, justamente incluye en esta reestructuración de la deuda, hay que tener en cuenta justamente cuáles son las consecuencias de esta pandemia para poder hacer frente a ello, y también cómo afecta a nivel, digamos, de las diferentes provincias, siendo que ciudad y provincia de Buenos Aires son las regiones que más altos, digamos, índices de positividad presentan por coronavirus, ¿bien? Y también, sobre todo, haciendo foco en lo que es el AMBA, que es el área metropolitana de Buenos Aires, y que alberga a más de 17 millones de personas. O sea que estamos hablando de una situación muy crítica para este área. Luego, en lo que a las provincias respecta, cabe destacar dos casos, que son el de Formosa y el de Catamarca, que no han presentado casos confirmados por coronavirus. También el caso, cómo viene manejando el caso La Pampa, San Luis y Santa Cruz, que ya hace más de 14 días que no presentan casos confirmados, y quienes le siguen en ese orden serían La Rioja, Mendoza y Santiago del Estero. También, luego, en lo que a nuestra provincia respecta, el último caso se dio confirmado la semana pasada, y que, bueno, que pertenece al departamento de Orama, ¿bien? Así que, bueno, ya la Argentina ha superado la barrera de los 15.000 casos confirmados por coronavirus. Bien, chicos, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, Carlitos. Sí, estaba mirando un poco en la semana, por ejemplo, acotando un poco lo que dice Agustina. Chile también pidió un préstamo al Banco Internacional por más de 23.000 millones de dólares, los que serían inyectados directamente a la economía chilena, buscando un poco esto que el presidente Piñera denominó, no sé si bien o mal, pero igual es una realidad, la epidemia social, la epidemia económica, que va a golpear fuerte, ¿cierto?, a países como nosotros, que estábamos en vía de desarrollo, sin deuda con ninguno otro país, ni menos con el Fondo Nacional Internacional de divisas, ¿cierto?, pero ahora nos vimos obligados a pedir un préstamo. Es complicado porque, si se dan cuenta, la mayoría de la gente que está siendo más afectada por esto, aparte de la parte de salud, ¿cierto?, está también en lo económico. Bueno, acá en Santiago empezaron a repartir cajas con alimento a más de 5 millones de personas. Imagínense la logística y el costo que significa eso. Pero ya empezaron y creo que van como en el 40% de las cajas entregadas. Víveres básicos como arroz, fideos, proteínas, ¿cierto?, pero que en algún momento a una familia que no tiene alimento, que no tiene trabajo, les va a servir mucho. Sobre todo con lo que estábamos conversando, que siempre se los digo en el programa, que lo complicado y lo difícil va a ser ahora en invierno en el hemisferio sur. El hemisferio norte ya empezó con su primavera, empezaron a liberar playas, empezaron a liberar el tipo de turismo, pero acá estamos entrando a lo que es el frío, lo que es bajas temperaturas, que obviamente, como todos dicen, ya está, el estudio ya se confirmó, que el virus se fortalece con bajas temperaturas. Entonces, no sé si Valentina tiene información sobre cómo se hace esto de este préstamo al Banco Internacional, para que la gente entienda un poco de qué se trata. Bueno, en realidad yo creo que respecto de los préstamos, el foco tiene que estar en realidad en que en la importancia de todos los países, hablamos de América Latina y el Caribe en particular, de la región, tienen que tratar de, una vez que ellos asumen los compromisos internacionales, digamos a nivel financiero, tratar justamente de cumplir con los mismos. ¿Por qué? Porque en esta situación de pandemia, en el caso también particular de la Argentina, se van a necesitar de más fondos. Es decir, vamos a necesitar nuevamente, de algún modo contraer deuda, con lo cual, si uno no hace frente a los compromisos internacionales, se va a dificultar el acceso al mercado financiero y nadie nos va a prestar también para justamente poder hacer frente a esta pandemia. Yo creo que la situación a nivel regional, digamos, va en ese sentido. Tratar de cumplir con las obligaciones internacionales, digamos, con el organismo que hayan acordado contraer justamente la deuda. Claro. Bueno, como dato, les informo que acá en Chile vamos en 94.858 contagiados, lamentablemente 997 fallecidos, ya vamos a llegar a los 1.000 muertos, que eso también es complicado, y una cifra de 40.431 recuperados. Lo que les comentaba, esto de también testear a los que no tienen síntomas, a los asintomáticos, engrosó mucho el número de la cifra de contagiados, pero también está permitiendo hacer seguimiento y una mejora en el control. Lo que se empezó la semana pasada también acá en Santiago es que a gente vulnerable de una situación económica complicada, y ahí hay una desafortunada declaración del ministro de Salud que dijo que él se sorprendió de que había gente que vivía hacinada, que vivía en una familia con 10 personas en una casa. Bueno, no sé en qué mundo vive esta persona, pero después obviamente se deshizo la declaración y todo, pero bueno, claro, ahora comenzó a extraer gente que vive en esa situación de mucha gente en una sola casa y la empezaron a dar albergue o habitaciones para que pase la cuarentena. ¿Y cómo lo hacen? Con hoteles. Los hoteles que supuestamente como están cerrados y no tienen servicio y no hay turismo, tienen plazas disponibles para todo pagado por el Estado. Imagínense, el Estado te paga una habitación por 14 días, con alimentación incluida. Entonces eso es lo que se empezó a hacer ahora, la semana pasada, se vio en noticias que ya se está haciendo ese tipo de ayuda a la gente. Esto ya se estaba haciendo acá, Pepe, ¿no? Agustina en Salta. Esto de los hoteles a donde, bueno, la gente que venía, los repatriados, por ejemplo, ya tenían hoteles, ¿no?, que estaban previstos para esta situación. Claro, sí, sí. En realidad, para también mantener un control de la evolución de las personas, independientemente de si están contagiados o no, para justamente tratar de contener. Con respecto a eso, Hugo, Carlitos, Agustina, estábamos hablando fuera de aire y le decimos a toda la audiencia con Agustina que ella me estaba comentando que en toda Europa ya hay un plan post-pandemia de toda la Unión Europea juntar los fondos que siempre se tiene y yo le preguntaba si en toda Latinoamérica, en toda América, había también un plan B para afrontar la post-pandemia. Bueno, me gustaría repreguntarle a Agustina qué se viene para nosotros, porque en Europa, bueno, que más que menos saben que tienen más fondos y se levantan mucho más rápido, pero en toda América no se ve claramente un panorama como para salir de la pandemia. Recién estamos peleando con esta situación, pero no estamos pensando en el futuro. Agustina. Bien. Tal cual coincido, en realidad un plan como tal todavía no existe. Lo que sí hay voluntades y algunas líneas que ha expresado, en este caso, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo para implementar acciones coordinadas a nivel regional, bien, en aras de poner en práctica algunas políticas de crecimiento a largo plazo para justamente acelerar la recuperación post-pandemia, bien. Un ejemplo de ello a seguir podría ser justamente fortalecer el comercio intrarregional y también implementar un plan de infraestructura regional, que se podría también comparar, salvando las diferencias y las distancias, con el nuevo plan quinquenal que va a empezar a regir en China en el año que entra, bien, en el cual justamente en este plan ya se incluye algunas medidas justamente que van a poder dar respuesta y ayudar a salir de la crisis a este país, bien. Sobre todo ellos invierten en lo que es innovación tecnológica, van a realizar también inversión en lo que es infraestructura ferroviaria, por ejemplo. Entonces, bueno, son medidas que también se tendrán que tener en cuenta para aplicar en nuestra región en particular. Bien. Agus, nos aguantás un ratito, vamos a compartir algo de música también como para no cansar a la gente sobre este tema, viste, porque está bueno, es muy interesante lo que estamos hablando, pero bueno, hay gente también que por ahí quiere distenderse un poquito con la música, así que vamos a escuchar un poquito de música aquí en Mi Amigo Domingo y enseguida ya volvemos con la licenciada Agustina Martínez que vamos a estar charlando sobre estos temas a nivel internacional también y lo que pasa obviamente en nuestro país y en la provincia. Ya volvemos la pausa musical, enseguida continuamos con Mi Amigo Domingo. 30 minutos la hora en Salta Capital 6 grados la temperatura ha bajado un poquitito probabilidad de precipitaciones en el día de hoy vamos a tener una mañana bastante fresca por lo visto aunque dicen que la temperatura máxima llegaría a eso de los 17 grados ¿no? No sé cómo estará Chile ya le vamos a preguntar al amigo Carlos que salió un ratito a tomarse un cafecito y ya va a volver pero siempre en Chile estaba linda la temperatura cuando nosotros teníamos una temperatura acá de 17 18 grados ellos andaban por cerca de los 30 más o menos ¿no? Sí, él dijo que amaneció despejado amaneció despejado así que deben tener una linda mañana bueno vamos a seguir charlando con con Agus de paso ya que estamos saludamos a tu mamá Agus que está en Tierra del Fuego ¿es así? está escuchando a Amalia Herrera mi prima le mandamos un abrazo grande ahí sí que es hacer patria ¿no? en esos lugares vos conocés obviamente Agustina Tierra del Fuego viví un año así que la verdad que sí ¿te acostumbraste? uno se acostumbra me costó al principio pero después ya a mitad de año ya estaba ya estaba acondicionada bueno Amalia un beso enorme desde acá que está allí en Tierra del Fuego ya hace muchísimo tiempo bueno sigamos hablando habíamos quedado más o menos no sé siquiera que hablemos de Estados Unidos de Donald Trump que está dando que hablar también generando muchas situaciones encontradas y desencontradas bien bueno sí respecto a Estados Unidos pongámonos en panorama hablemos un poco de lo que es la economía de cómo la pandemia ha afectado drásticamente la economía de este país hay cifras que fueron reveladas sí reveladas por el Departamento de Comercio que refieren a la contracción del PIB de Estados Unidos en torno al 5% bien esto teniendo en cuenta que refiere a los primeros tres meses de este año luego también hay que destacar que hay cifras que se van a anunciar oficialmente esta semana que refieren a lo que es la tasa de desempleo en Estados Unidos y que se estima que va a rondar el 20% en base a esto hay que tener en cuenta para tener una noción de cómo ha impactado el coronavirus en la economía que para el mes de febrero Estados Unidos en Estados Unidos la tasa de desempleo rondaba el 3,5% bien es decir estaba en su nivel más bajo con lo cual claro que era uno de los aciertos de Donald Trump claro tal cual era una de las cuestiones que también lo posicionaban para una posible reelección ahora en noviembre bueno continuando también al respecto tenemos que decir que en virtud de un mal desempeño económico y estos indicadores que acabo de mencionar la visión de parte de la población estadounidense respecto de Trump ha cambiado un poco y también no solo por estas variables sino por el modo en que ha llevado adelante la pandemia del coronavirus con lo cual esto de algún modo posiciona a Joe Biden que es el candidato demócrata a la presidencia pero sin embargo no le asegura un triunfo todavía hay que ver qué va a suceder los próximos meses económicamente lo que sí se puede afirmar es que el presidente a diferencia por ejemplo de lo que ocurrió en Argentina no tuvo un aumento en lo que es el índice de aprobación justamente por el modo en que digamos tomó acciones frente a la pandemia digamos inacciones en este caso teniendo en cuenta la cantidad de contagiados en el país y de muertos bien entonces Estados Unidos ahora con esta situación ¿cuándo son las reelecciones Agustina? perdón las elecciones en Estados Unidos el 3 de noviembre si no me equivoco o sea para el 3 de noviembre ya tendrán que estar y a esta altura le está pintando mal a Donald Trump porque a eso aparte de la pandemia y la situación económica se le agrega la muerte de este hombre afroamericano no le gusta que digan afroamericano según las informaciones pero ha puesto a toda la sociedad de pie y en contra de este presidente que si tenía algo para agregar era esta situación ¿no? sí la verdad que continúan los disturbios al respecto el nombre de esta persona era George Floyd y los acontecimientos tuvieron digamos el acontecimiento tuvo lugar el lunes pasado en donde bueno se produjo en un hecho confuso en donde la policía termina asfixiándolo y bueno luego él pierde la vida así digamos se revivó la lucha de los afro digamos de los afroestadounidenses justamente porque este es un dato que lo proporciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dice que en los Estados Unidos se registran constantemente altos niveles de violencia policial bien hay informes que indican que la policía asesina aproximadamente a mil personas y hiere a más de 50 mil cada año en promedio entonces sí la verdad que es un tema bastante delicado y sobre todo también en el caso de George Floyd que se dio a conocer a través de un video y que recorrió el mundo y generó bueno indignación porque las condiciones en las que se lo ve son la verdad que bastante fuertes Agustina ahí le comentamos a la gente que nos está viendo a través de YouTube estamos pasando las imágenes Carlitos pasamos algunas imágenes de ahí ¿no? Sí son el segundo día de lo que pasó en disturbios lo que se está mostrando tiendas totalmente saqueadas ¿eso es en Minneapolis? o en Minnesota Sí, Minneapolis sí no, Minneapolis muchos edificios quemados incendios algo sin precedentes en realidad a un disturbio bastante fuerte que sigue creciendo ojo ya se han sumado otras ciudades como Miami que tiene una fuerte presencia de latinos que también se están sumando Nueva York y Washington también que tiene también mucha gente que está protestando ya es complicado como dice Agustina aparte de la del descontexto por el manejo económico y manejo de la crisis esto ya está poniendo la guinda de la torta a Trump que la va a ver bien complicada yo creo Claro Chicos ¿les parece si volvemos a hacer una pequeña pausa y enseguida tenemos que cumplir ahora con la pausa de la radio y en un ratito nada más volvemos ¿les parece? Aguanten ahí aguanten ya volvemos enseguida 10 de la mañana 37 minutos 6 grados la temperatura actual en Salta Capital momento de la pausa ya volvemos con mi amigo Domingo 10 de la mañana 43 minutos 10 43 minutos la hora en Salta Capital en Chile 9 43 tempranito los amigos del futuro Carlos es el hombre del futuro ¿cómo está la temperatura más o menos Carlitos ahí en se siente está linda la temperatura debe ser según Google 11 grados en Santiago es un poco más yo creo porque hay sol pero la máxima yo creo que hay que llegar a los 20 fácil en la semana tuvimos días nublados y con lluvia en todo caso empezó a asomar un poco el invierno pero hemos tenido también de la semana dos días con sol así que todavía el astro reino se está protegiendo del del virus bueno bueno este bueno seguimos aquí hablando con la licenciada Agustina Martínez ¿en qué habíamos quedado? ¿estábamos sacándole el cuero a Trump? sí estábamos esperando a Trump y bueno yo creo que podremos ahí agregar un dato más y que es también hace referencia a las elecciones próximas y que bueno que refiere a la cantidad de votos hispanos y nos vamos ahora hasta una comparación con la elección que tuvo en 2016 recibió Trump que fue del 29% bien entonces frente a toda esta situación que se genera por la pandemia lo que ocurrió la semana pasada con George Floyd hay que ver en qué lugar se posicionan justamente los hispanos en las elecciones bien si del lado hay una tendencia marcada que siempre por lo general van hacia los demócratas bien pero hay que ver de qué modo se desarrolla esta situación a modo de dato los estados que más habitantes latinos tienen son Texas California Florida Nueva York y Arizona así que no es menor este dato y teniendo en cuenta que para este año la cantidad de personas habilitadas para votar en las elecciones asciende a 32 millones es decir que es un gran número a tener en cuenta Agustina visto así el panorama en donde Estados Unidos está en llamas porque es un lío todo eso uno lo ve en las imágenes y realmente está desestructurado y se da y lo ve a China ya con un plan pospandemia con estructura bien Argentina hacia dónde va a mirar en la pospandemia yo creo que no le conviene mirar hacia arriba hacia Estados Unidos bueno y lo incluyo a Chile también porque ellos están por el Pacífico con una mejor posibilidad de comerciar entonces toda Sudamérica por lo menos va a mirar como buen negociante a China y yo creo que sí en realidad es una tendencia que ya que se hace viene dando y creo que se va a mantener sobre todo también por la capacidad de recuperación que tiene China entendiendo bueno justamente que esto es posible en ese país porque bueno primero que ya ha atravesado las fases más estrictas de cuarentena y también el hecho de que el gobierno controla gran parte de la economía y también posee una amplia capacidad financiera entonces no nos olvidemos que países como Argentina y Brasil por ejemplo son grandes proveedores de algunos commodities de algunos granos para este país que se encuentra en crecimiento bien y también somos receptores de inversiones por parte de este de este país del gigante asiático con lo cual yo creo que esa tendencia se va a mantener y China se va a afianzar también en la región de América Latina y el Caribe bien decían en una en un programa que es China es comunista pero en su parte económica es lo más capitalista que hay tiene un extremo un capitalismo que marcha todo bien y lo tiene a todos casi bien vividos si se quiere pero yo creo que la perspectiva de toda Latinoamérica va a ser mirada hacia China y va a ser el gran golpe pos pandemia que va a dar el gigante asiático lo que pasa a mí que hay que tomar en cuenta también es el modelo político cierto capitalista que acá en Chile es tremendo es muy fuerte de hecho piensen que tenemos un gobierno de entre comillas derecha en Chile pero que el sistema capitalista se hizo por 30 años o sea habían gobiernos Ricardo Lago socialista Michel Bachelet socialista pero que la reforma económica la famosa sistema de pensiones totalmente capitalista o sea nunca se tocó eso nunca se tocó realmente el sistema fue uno y ahora ese sistema obviamente se tiene que alinear con los capitalistas del mundo que son Estados Unidos Inglaterra cierto no hay otra forma no hay otra visión no tenemos gobierno que quiera realmente hacer una alianza con China o con Rusia o con Corea del Norte eso es imposible ahora los tratados comerciales porque los capitalistas son entre comillas también doble estándar porque cuando tienen buenos negocios con China están felices está todo bien impecable pero cuando se trata de hablar de ideologías frente a las cámaras los medios de comunicación se declaran ajenos a estas políticas de comercio entonces ojo con eso también está todo como encubierto un poco poquito les parece si hacemos una pequeña pausa chicos acá ya vamos a subir enseguida el link para que nos puedan ver a través de YouTube hay gente que nos está escuchando también a través de la 91.1 ya les voy a pasar el número de celular también para que puedan comunicarse con nosotros aquella gente que quiera dejar su mensaje de voz o mensaje de texto o un video también puede ser es el 387 es la característica de acá de Salta 155 077 349 387 155 077 349 nos pueden escuchar por www.ariesfmsalta.com.ar reitero www.ariesfmsalta.com.ar estamos en face como mi amigo Domingo Salta y en Instagram como mi amigo Domingo terminal con el programa parecemos unas cotorras con Agustina porque fuera de ahí nos tiene que dar un palo para que nos calle algo dale bueno por eso vamos compartiendo algo de música con la gente también bueno Agustina para ir cerrando no sé qué querés qué tema querés que toquemos y bueno sería a modo de conclusión y haciendo hincapié en nuestro país yo creo que hay que continuar como sociedad cuidándonos cuidando del resto hay un cambio al respecto en lo que a las medidas de higiene por ejemplo respecta así que yo creo que sector económico y sector salud tienen que ir en una misma línea desde ya que la recuperación económica es sustancial es importante pero también el hecho de la salud bien y no solo en nuestro país sino como vimos Estados Unidos China es importante en todo el mundo y también lograr tratar de llegar a un consenso a nivel global en las principales organizaciones internacionales sobre cuáles podrían ser esas directrices común a todos los habitantes del mundo para poder justamente hacer frente a la post pandemia bien bueno no sé si les queda algo más chicos en el tintero es bastante deciditorio o categórico también el pensar que existe un mundo post pandemia ¿cierto? con todo lo que implica cambio de economía cambio de normas de higiene cambio de tipo de accionar desde uno desde lo personal desde salir siempre con una mascarilla o lavarse periódicamente las manos no sé si a ustedes les pasa que uno piensa que son hábitos que tienen que van a tener que perdurar y lo otro complicado es que no se sabe qué va a pasar más adelante si esto va a cambiar cómo es cómo es el sistema entonces hay cosas que todavía no sabemos quizás o vienen más cambios no tenemos idea sí por ahí la pregunta del millón es volveremos a lo de antes creo que no yo creo que no como dice Carlos creo que absolutamente no tenemos que cambiar muchos hábitos como hablábamos y bueno habrá que adaptarse a los tiempos y bueno lo peor de todo es la incertidumbre porque como dice Carlos no sabemos qué es lo que irá a pasar acá en un futuro va Carlos lo va a saber primero que nosotros ¿no? desde Chile unos minutos una hora una hora una hora antes por eso tenemos el número telefónico de Carlitos así que en cualquier momento se lo pasamos no se preocupen dale así que vos Carlos anda avisándonos lo que vaya pasando en una de esas nosotros podemos escapar antes sí me voy a preocupar no se preocupe claro me comprometo Agustina muchísimas gracias por tu tiempo como siempre agradable charlar con vos seguramente el próximo domingo estaremos haciéndote algunas otras preguntas ya estaremos charlando en el próximo domingo ¿te parece? bueno muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno un buen domingo para todos y para todos los que nos escuchan también muchas gracias bueno chicos nosotros nos despedimos con un tema musical le parece de esta hora y ya volvemos enseguida tenemos al invitado a Facundo Guzmán que es concejal por Cafayate vamos a estar hablando seguramente de el turismo interior ¿no? o el turismo interno está bien está bien ya estamos listos dice vamos vamos listo 11 de la mañana 6 minutos 11 6 minutos la hora en Salta Capital ya les decimos a la temperatura a la gente 6 grados seguimos acá che está frío va a subir un poquito la temperatura pero bueno calculo que a partir de las 12 ya tendremos o subirá un poquito más la temperatura o se vendrá el frío aunque el pronóstico dice que va a haber algunas precipitaciones por acá chicos ya estamos con Facundo Guzmán él es concejal por Cafayate así que vamos a estar hablando de algunas cositas ¿cómo te va Facundo? muy buenos días buenas ¿cómo te va Hugo? buenas a todos buenas a la audiencia Chile, Argentina Salta hola gracias Facundo ¿cómo está? ¿todo bien? y dentro de poco Estados Unidos también junto a Donald Trump ¿por qué habla tantas cosas? claro bueno Facu ¿estás en Cafayate o estás acá en Salta Capital? en este momento vine a Salta por una reunión que teníamos digamos por un tema de unos terrenos que hay allá y tenía que reunirme acá con el presidente del IPB así que bueno hasta mañana estoy en Salta llegué ayer a la tarde bien bien bueno Facu lo que queríamos hablar particularmente era sobre el tema del turismo interno lo cual ya aparentemente se activó ¿cómo están ustedes esperando? sí Pepe se activaría el 2 de junio según el gobernador o el 1 de junio ya se activaría pero tenían que ver cómo iba todo lo de la pandemia si se habían registrado algunos otros casos de ser así yo creo que le darían vía libre al turismo interno en Salta Hugo sí ¿cómo se preparan ustedes Facu en el caso de Cafayate? vos que sos concejal por esa ciudad sí la verdad que bueno estamos preparando todo sobre la malta porque todas las medidas que fueron tomándose sobre la marcha que damos digamos desde Nación desde Provincia y ahí recién articulamos nosotros pero bueno esto es más que una prueba para nosotros porque el turismo con el que siempre trabajó Salta fue el turismo de Buenos Aires de Córdoba Santa Fe incluso de Paraguay Bolivia y bueno esto cálculo que será como una prueba para ver si el turismo de Salta puede subsistir con el turismo de Salta ¿no? Sí, sí, sí para explicar un poco a la gente Facundo eso quiere decir que dentro de la provincia de Salta en las diferentes localidades van a visitar las otras localidades así como un intercambio claro si acá digamos la máxima población está concentrada en la capital de Salta y bueno después tenemos todo el interior que está conformado por municipios los cuales algunos son turísticos digamos como Cafayate Cachi Chicuana hay varios lugares que son turísticos y que el público salteño suele visitarlos en verano pero bueno esta es una prueba piloto que da el culo del gobierno para darnos digamos un sustento económico al interior así que bueno ojalá que sirva ¿no? porque por otro lado tenemos la esperanza de que el público de Salta tampoco tiene la posibilidad de ir hacia otros lugares como iban en otro momento en otros países en otras provincias así que bueno veremos qué pasa Facu ¿cómo van a incentivar al turismo interno? porque nosotros los salteños no somos mucho de visitar Salta Sí yo creo que Facu lo que te quería preguntar Hugo era básicamente que ¿cómo van a hacer? porque lo tienen que tratar con pinzas porque si promocionan demasiado y se llena mucho el lugar es complicado ¿no? ¿y cómo van a hacer para delimitar todo eso? ¿cómo han llegado a tener esa particularidad para distinguir bueno cuántas personas van a entrar cómo van a viajar los colectivos se va a viajar en colectivo ¿ya sabes algo de eso? Sí el servicio se activará se estuvo hablando con la gente digamos de la línea de colectivos que van para Cafayate y bueno van a tener que trabajar con la mitad de la capacidad Cafayate en sí siempre tuvo capacidad para recibir una buena cantidad de turismo pero bueno en estos momentos estamos a media capacidad en todo ¿no? tanto en restaurantes como en colectivos bien este Facu y Cafayate ¿cómo vive esto de la pandemia? ¿ya está todo bien organizado? ¿ya se están preparando? te pregunto esto porque ya en poco tiempo se vienen supuestamente las vacaciones de invierno ¿no? y dicen algunos que se van a adelantar otros dicen que se van a quedar en el mismo lugar pero Cafayate ya se está preparando estructuralmente para recibir un supuesto turismo interno? sí sí la verdad que nosotros más allá de lo que por ahí el público de Salta tiene de conocimiento tenemos mucho trabajamos más en invierno que en verano así que estamos bastante preparados ahora sí el desafío que tenemos hoy es trabajar a media capacidad de lo que trabajamos normalmente ¿no? pero bueno sí estamos bastante preparados y bueno Cafayate es un lugar que lo podríamos calificar como un lugar seguro con respecto al COVID porque es un lugar donde no hay tanto tránsito como suele haber en otros lugares como Salta Capital Buenos Aires en un centro de ahí se respetan las distancias todos chicos entre todos nos cuidamos así que es un lugar muy seguro para ir para cualquier persona que quiera ir bien Carlito sí a Carlito sobre todo no sé si él está escuchando que también tiene un gran conocimiento sobre el turismo no sé si quiere hacerle alguna pregunta a Facundo perdón yo recién se me cortó internet sí tranqui te cubrimos muy bien yo sé que tengo buenos compañeros ustedes siempre como buenos guardaespaldas gracias Facundo ¿qué piensas tú de esto? ¿crees que es correcta esta medida tan repentina? a mí me da la sensación de que con el solo hecho de crear o decir la palabra turismo ok vamos se solucionó el problema o existe la medida real claro yo entiendo que en Salta tienen pocos casos de coronavirus entiendo también que es una provincia muy turística pero ustedes piensan que o en tuve en particular piensa que está correcta la medida ¿está bien? yo creo que en este momento tanto los gobernadores como intendentes tenían dos posiciones para tomar que una era adecuarse a lo que decían nación que bueno que había que entender también que el presidente de la nación tenía como contexto a Buenos Aires que tenía muchos infectados digamos transmisión interurbana todo esto entonces estaban como en un espacio en donde o se acomodaban con el presidente o gobernaban como para los votados y tomaban las decisiones correctas ¿no? porque creo que esto es un equilibrio entre la economía y la salud no estoy por ahí de acuerdo con digamos poner de un lado la salud y del otro lado la economía porque sabemos que donde no hay una buena economía donde hay pobreza hay muerte así que tampoco podemos enfrentarlo ¿no? así que ahora están tomando medidas como para tratar de ir digamos un poco en la economía porque el sector de Pymes fue un sector que es el más descuidado y el turismo por ejemplo en Cafayate el turismo casi son Pymes así que bueno el turismo de verdad que no sabemos si es acertado o no hasta que hasta ver ¿no? porque como decía al comienzo es casi un experimento de ver si realmente va a funcionar o no digamos con respecto a la salud creo que digamos lo principal son los controles al ingreso de la provincia de Salta ya que no hay transmisión interurbana así que eso deberíamos verlo como un experimento y ver qué pasa ¿no? y ahí podremos ver si es acertado bien Facundo acá tenemos un mensaje perdón Carlitos sí dice bueno una pena que no pueda escribir en el muro dice no está habilitado el transporte a Cafayate la gente solo va a poder viajar en sus automóviles privados René manda este mensaje a través de Facebook me imagino que esa información y esas medidas la van a empezar a tratar de divulgar de forma más oficial la medida que vaya acercándose la fecha pero el 2 de junio ya está a dos días estamos a dos días de esta supuesta apertura del turismo interno ¿tú crees que sea efectivo hacerlo tan rápido o le hubieras dado un poquito más de tiempo Facundo a esto para hacer un plan mejor? No yo pienso que no debería haber sido digamos podría haber sido incluso antes lo que sí nos estuvieron tomando medidas esperando que vaya a pasar esto entonces lo que sí se podría haber hecho antes era capacitar a la gente preparar los lugares para que cuando llegue el momento de hacer esto estemos bien preparados y no empezar a prepararnos cuando lo anuncian digamos de la gobernación por eso es que en este caso estamos a dos días y por ahí hay opiniones diferentes como ese mensaje ¿no? No sé quién será digamos yo pertenezco al COE a su consejero entonces tenemos un poco de información pero de todos modos todavía no es oficial entonces quizás llegue el lunes o martes y nos digan no, no se abre o sí se abre hasta ahora a partir de lo que se diga el lunes o martes se tomarán decisiones rápidas este es algo dinámico que va cambiando día a día y lo que hoy es no, mañana sí y va cambiando hermanamente Facundo disculpen Facundo hay que aclararle a la gente de que esto no es nada improvisado toda la cúpula gubernamental incluida diputados senadores gobernador ustedes los concejales hablan previo a los temas a tratar no es algo que dicen ah hoy se me ocurrió abrir el turismo interno y lo digo de un día para el otro esto se viene hablando ¿de hace cuánto Facundo? nosotros nos empezaron a comentar esto hace dos semanas más o menos que bueno primero se habla de turismo entre Jujuy Salta Catamarca incluso se pensó Formosa y bueno hasta ahora la información que tenemos es que esto va a ser durante 15 días una prueba piloto y después bueno si empeora la situación se irá para atrás y si mantenemos igual se irá sumando las provincias que es lo que dijo el presidente que acá lo importante es regionalizar ¿no? porque no todos los lugares Argentina es muy grande y tiene diferentes climas diferentes temperaturas lugares donde no llegó el COVID todavía entonces hay que regionalizar y tratar de darle digamos la oportunidad a la gente de trabajar principalmente bien bueno acá René nos escribe bueno dice que no está obviamente de acuerdo con vos Facu dice que bueno el gobierno ya anunció y está promoviendo el transporte en autos particulares que no es ninguna improvisación y bueno acá que no comparte lo que está diciendo Facu que hay mucha desinformación pero bueno obviamente con mucho respeto ¿no? René acá sí lo que pasa es que es importante canales de información y dar a conocer también cuáles son los canales oficiales de información o sea me imagino que el ayuntamiento tiene un un canal oficial de lo cual va a salir un comunicado y se va a dar decir estos son los horarios se permite movilización en particular se permite colectivos pero más allá de eso es súper importante lo que hizo lo que dice Facundo de tratar de aprovechar la situación geográfica que tienen allá para hacer un crecimiento o fomentar la economía porque sin economía obviamente va todo muy complicado y yo creo que tienen una oportunidad esto del coronavirus por lo menos acá en Chile se ha dado también que hay empresarios que estaban haciendo una cosa por ejemplo tenían un restaurante y ahora su restaurante lo cierran y lo convierten en una empresa de entrega domicilio son oportunidades dificultad y oportunidades que se dan quizá ahora sea la oportunidad para hacer crecer más el turismo interno en las provincias y los ayuntamientos de donde están yo creo que por ahí va la cosa Huguito sí seguramente acá también pasó algo bastante similar que nos dieron la opción de trabajar con deliveries pero bueno en Cafayate tenemos una particularidad que son una estructura digamos con alquileres caros con una cantidad de gente trabajando que es una estructura económica preparada para trabajar con platos en la mesa con turistas y por ahí el delivery no lograba cubrir quizás el 7% de lo que se necesita para mantener la estructura y aparte la competencia de lugares que no pagan alquiler lugares que cocinan ellos mismos entonces si bien se abrieron otras bocas para poder comerciar pero bueno esto no pudo suplantar la actividad económica que tenemos nosotros en Cafayate con respecto a la gastronomía por lo menos Facundo imagino que toda la gente todos los comerciantes de Cafayate están apoyando esta decisión de abrir el turismo interno ¿no? ¿ya hablaron con vos? Sí, sí venimos trabajando con los comerciantes desde un inicio porque digamos el sector este afectado de Pymes es un sector que no tenía capacidad de ahorro como para estar 10 días capaz sin trabajar y de repente fueron 15 30 45 entonces uno día a día la gente pensaba si dejaba el lugar si se cerraba su negocio para siempre entonces era como algo digamos estar entre la espada y la espada de ir abriendo puertas así que en Cafayate no tuvimos ningún caso gracias a Dios así que nos fuimos abriendo un poco y ahora por supuesto que está la gente bastante entusiasmada porque es por lo menos una luz al final del puente esto de que se pueda trabajar un poco ¿no? Sí muy bien una última cosa para ir cerrando Facundo ¿tú crees que esto va a mejorar en el tiempo? lo que dice ¿no tienen casos ustedes de coronavirus en Cafayate? Sí en Cafayate tenemos cero casos hasta ahora así que bueno por eso es que es un lugar seguro incluso también hay que entender que esto yo se lo explico a la gente que las medidas de esta no son para que nunca haya casos sino para que no colapse el sistema de salud Cafayate está bastante preparado digamos y por otro lado tiene una cultura de vida en la cual no hay grandes aglomeraciones no tenemos transporte urbano por ejemplo que es una de las cosas peligrosas nuestros no se aglomeran gente así que es un lugar bastante seguro en estos momentos para estar bien perfecto Facu muchísimas gracias por tu tiempo seguramente vamos a estar en contacto más adelante buenísimo muchas gracias a todos y bueno ya estamos en contacto a futuro después del 1 o 2 de junio así vemos cómo funcionó esto dale dale Facu un abrazo gracias muchísimas gracias muchísimas gracias bueno ahí estaba Facundo Guzmán concejal por Cafayate nosotros tenemos que ir a la pausa ahora musical chicos así que enseguida volvemos ya subimos el link para que puedan vernos por YouTube en un ratito nada más vamos a estar con Sofía Robledo que nos va a estar hablando sobre lectura de algunos libros después tenemos también músico 11 de la mañana 27 minutos la hora en Salta Capital continuamos aquí en mi amigo Domingo ya estamos con Sofía Robledo ¿cómo estás? muy buenos días hola ¿qué tal? buen día buen día ¿cómo estás Sofía? ¿todo bien? pero muy bien hoy estamos medio un poco atrasaditos así que vamos rápidamente con Sofía a ver ¿qué nos recomienda hoy? bien hoy tengo dos recomendaciones de tiempos bastante distintos un clásico más o menos y una novela para adultos jóvenes la primera es muy conocida un autor latinoamericano Gabriel García Márquez con el libro Cien Años de Soledad lo recomiendo porque me cambió en muchos sentidos este libro en la forma de ver el mundo y en la forma de escribirlo y en la forma de explicar sucesos muy grandes sin decirlos necesariamente nosotros yo lo leí por con la escuela entonces estudiamos el contexto histórico alrededor de ese libro en el siglo XX y es muy interesante la forma en que el autor involucra el contexto y todo lo que pasaba más que nada en su país en Colombia en este libro entonces bueno básicamente como para explicar cortito de qué se trata sigue la historia de una familia los buen día que se mudan a un pequeño pueblo y sigue bueno principalmente la historia de esta familia y de la evolución del pueblo tiene el recurso que a mí más me llama la atención es el realismo mágico que Gabriel García Márquez es uno de los expositores como más importantes de este de este recurso y me parece muy interesante describe cosas como que la calle se llena de pronto muere alguien y la calle se llena de pétalos amarillos y uno le cree porque lo dice de cierta manera que tiene sentido todo en ese libro tiene sentido entonces es fantástico es muy bueno algunos no lo quieren leer porque tiene muchos personajes o parece muy largo pero creo que es una exageración o sea sí tiene muchos personajes pero no es tan difícil de seguirlo entonces cualquiera lo puede seguir le dedica un poco de tiempo y vale muchísimo la pena y el segundo es un libro más juvenil se llama Te daría el mundo de la autora Jandy Nelson este libro cuando pensaba en recomendar 100 años de soledad y pensaba en el realismo mágico también me acordé de este libro porque tiene también un estilo de escritura en el que todas las descripciones tienen algo mágico o algo que no es no escribe literal trata la historia es mucho es un es un enfoque mucho más pequeño trata la historia de una familia de dos hermanos mellizos que cuentan la historia desde distintos puntos en el tiempo la chica lo cuenta desde el presente y el varón lo cuenta desde tres años en el pasado sufrieron una pérdida muy grande y de pronto pasaron de ser inseparables a prácticamente no hablarse y a odiarse y el libro recorre por qué pasó eso y también cómo lo arreglan y es hermoso porque los protagonistas son artistas la chica es una escultora y el chico es un dibujante y escriben describen todo alrededor del arte todas sus emociones todo va alrededor de dibujos y representaciones visuales y habla de otra manera entonces me llega al corazón de otra manera también es súper recomendable muy bien de la manera que lo contás ya me dieron ganas de leerlo bueno me gusta esa pasión está muy bueno 100 años de soledad sí obviamente la conozco creo que se ha convertido en la novela más emblemática de la cultura latinoamericana escrita obviamente por Gabriel García Márquez esta obra que escribió en lo que para algunos es el realismo mágico así que bueno está buena y la segunda no bueno no había escuchado a 100 años de soledad seguramente la encuentran en una librería también no sé si por internet se puede conseguir esta lectura de 100 años de soledad justo lo estaba buscando y tengo el pdf para mandarlo ya listo ah perfecto así lo subimos al facebook y en cuanto a la otra lectura no sé si se puede conseguir acá en librería creo que sí pero de todos modos lo tengo en pdf por las dudas porque no está no sé si está por acá bien bueno así que ya lo vamos a poner en el facebook este si lo mandas este sofi así la gente pueda leerlo así que bueno muchas gracias un detalle sofi recuerda que la escritora que tiene más presencia también en realismo mágico en el mundo es chilena Isabel Allende ah ¿sí? claro para que la busques y la leas porque si te llamó la atención el realismo mágico te vas a dar cuenta que Isabel Allende es buenísima y sigue hasta estos tiempos escribiendo hartas cosas pero lo esencial de Isabel Allende son las primeras tres novelas La casa de los espíritus de amor y de sombra y Eva Luna los cuentos de Eva Luna son los tres la trilogía de Isabel Allende para empezar con ella y te va si te gustó que la briga sea más que señales de soledad Isabel Allende te va a encantar así que una contropuesta para la Sofi bueno Sofi te despedimos el próximo domingo como siempre nos encontramos tipo 11 y cuarto 11 y 20 ¿te parece? sí bueno que tengas un lindo domingo un beso Sofi cuídate mucho un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo bien realmente escucharla Sofi es una es una cachetada la cultura nosotros sobre todo Huguito estamos acostumbrados a leer el paturucito el paturucito el condorito el condorito sí tal cual bueno tenemos que hacer la pausa rápidamente chicos enseguida estamos con Nico Caut desde Rosario de la Frontera gran cantor allí estaremos hablando con él la pausa señor Matías Yapura ya volvemos vamos 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 ¿y la Clarisa después del Nico? Clarisa sería así después del Nico no digas Clarisa porque le va a decir Clarisa ah de vera ay no voy a morir quiero contarles algunas cosas pero no puedo ahora porque bueno estamos saliendo por YouTube pero chatea chatea por Whatsapp este a ver puede ser por Whatsapp por Whatsapp este Matías se está pidiendo el link de Nico ah si 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 que recorre mi interior cuando tú me miras desvanezco Todo gira alrededor Si supieras que cada noche Vives en mi corazón Atrapado me siento por una ilusión No, no quiero, no puedo seguir así Con tantas cosas Yo quiero, quiero decir Si ya no puedo olvidarme de ti Ya no quiero vivir Cada noche veo reflejo Yo muero por besarte hoy Me haces daño con tu indiferencia Soy tan frágil de ti Si supieras que cada noche Vives en mi corazón Atrapado me siento por una ilusión No, no quiero, no puedo seguir así Tantas cosas Tantas cosas Yo quiero... Desmuteense todos Te comento en Chile también Moro, te comento Nico Es un cantautor Es productor musical De conversar con ustedes Así que bueno, feliz acá de estar esta mañana fría en Rosario de la Frontera Ah, fría está Rosario Bueno, mi Rosario querida también Yo soy de ahí Nico No me digas ¿Vos naciste en Rosario de la Frontera o fuiste a vivir con tu familia allí? ¿Cómo es el tema? Yo vine a vivir desde muy chico acá en Rosario de la Frontera y bueno, ya me quedé Ya me siento rosarino yo Vos sabés que yo recuerdo, obviamente muy chico porque yo me vine a los... en realidad me fui a los 5 años a Lagunita Un paraje que está en el departamento de Metán, seguramente des conocer de quebrachales más adentro, bueno, este... había una familia cao que no sé si será tu abuelo, tu papá En la Avellaneda 141, mira hasta la dirección me acuerdo, Avellaneda 141 vivían mis abuelos, apellido Medina Y en una esquina vivían los caos, famosos, que todos les decían cao Le decían cao en vez de cao, le decían cao Sí, sí, cao, siempre, siempre la O, viste, nunca la U Inclusive, tengo un problema muy grande con mi apellido cuando voy a cantar por ahí Porque, por ejemplo, en Misiones, en Corrientes, toda esa zona me dicen caú Caú, claro Y caú en Guaraní, y caú en Guaraní es borracho Entonces, por ahí me dicen, che, vos sos caú No, yo soy caú, mi papá es caú, digo yo, viste, para salvarme Claro, ¿y eran tus abuelos o tu papá los que vivían más o menos en esa zona o familiares tuyos? Y mi abuelo puede ser que haya estado ahí Sí, 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 claro Cerca del hospital de Rosario de la Frontera Bueno, o por lo menos hubiese sido mejor caa, como la hoja que usan para tomar el tereré, ¿no? Claro, me mandaron caú, viste Bueno, Nico, bueno, sabemos, yo más o menos leí tu currículum y desde muy chiquito comenzaste a cantar Vos venís de familia de músico o nadie es músico en tu familia ¿Cómo agarraste este tema del canto y de la música? Sí, sí, uno viene mamando la música folclórica prácticamente desde la cuna Siempre hubo músicos en la familia, siempre se escuchó folclore Nosotros nos criamos escuchando Mercedes Sosa, Teresa Parodi, Hernán Figueroa Reyes, los cantores del Aldo, etc. Así que venimos mamando el folclore desde la cuna prácticamente, ¿no? Y bueno, desde muy chico yo empecé a tocar el bombo, después aprendí a tocar la guitarra Después me largué a cantar, cantaba en grupos así con primos, con amigos Y hasta que un día me agarró la locura de decir, quiero ser solista Quiero cantar, quiero tener una banda atrás que me acompañe Y bueno, me largué en el 2009, 2010 aproximadamente como solista Y en el 2011 tengo la suerte de salir ganador como solista vocal masculino En la pre-serenata de Cafayate Y en ese mismo año salió revelación de la serenata Cafayate Así que ahí es como que empieza el camino de esta carrera Bien, Pepe tenía una pregunta ahí que creo que ya te la hizo Pero bueno, hazla al aire, cosa que la gente conozca más o menos lo que tenía Pepe Bueno, este, ¿cómo te va? Yo lo que le decía fuera del aire y se lo comento a toda la audiencia Es que los momentos difíciles que están viviendo los artistas ahora Se las rebuscan de una manera increíble Yo los admiro porque es tanto talento contenido en cuatro paredes Que uno debe querer abrir la ventana y salir cantando, ¿no? Pero da un grito por lo menos para que digan aquí estoy Se ha visto en Buenos Aires, ¿viste? Los DJ que hicieron un lío ahí poniendo música Yo imagino a los cantores un día abriendo la ventana y cantándote un tema Debe ser fantástico, ¿no? Deben tener todo eso E hiciste un video, ¿no? Yo me sorprendí porque se abrían las puertas de un teatro vacío Y en el escenario aparecías vos presentado por una señorita, una locutora ¿Qué fue eso, Nico? Mirá, fue una idea acá de los músicos rosarinos Que inclusive hasta el día de hoy se está haciendo Todos los fines de semana El municipio le presta el teatro Tenemos un teatro hermoso acá en Rosario de la Frontera Cuando pase todo esto están invitados a que vengan Y a conocerlo porque realmente es divino Ahí lo estamos mostrando Ahí lo estamos mostrando por YouTube Buenísimo, buenísimo, buenísimo Y bueno, el municipio, como te decía, le presta el teatro a cada artista Yo fui el primero, por suerte Para hacer su show, obviamente, a sala vacía Pero con los músicos, ¿verdad? En arriba del escenario, siempre respetando el metro y medio de distancia Con los barbijos, etc. Y bueno, tuvimos la suerte de pedir algunos auspicios Muchos amigos que nos dieron una mano Fue como volver a empezar a trabajar, ¿verdad? Porque estábamos parados de... Hacía varios días ya Y seguiremos parados porque esto se hizo una vez No sé cuándo lo podremos volver a hacer Pero fue muy lindo, fue muy lindo Haber vuelto a pisar un escenario Sobre todo el del teatro de acá de Rosario Y obviamente triste por estar las butacas vacías Pero se llegó a mucha gente a través de las redes sociales Y esa era la idea, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar Eso te iba a preguntar, amigo Hola, saludo desde Santiago de Chile Saludos, saludos a toda la gente chilena Vos sabés que anoche estaba viendo la película de Los Mineros Ah, sí, sí Y no la había visto, la verdad que tremenda, che, tremenda La película se llama Los 33 Los 33 Pero hay dos versiones de la película Una película que es más Hollywood Que trabaja Antonio Banderas Esa es la que se vio anoche Esa es la que vi anoche Y hay otra que es más chilena Que es un poquito con menos producción que la otra Nico, te quedas en el caso de esta plataforma En la cual tú estás cantando en el teatro vacío Pero se transmite ¿Cómo fue la respuesta de la gente? ¿Le gustó? ¿Tuviste mucha aceptación en las redes sociales? Cuéntanos un poco Mira, tuvimos muy buena aceptación Obvio, obvio que también al otro día O a los dos días hubo algunas críticas Pero es como todo Tema político es así Como el teatro nos prestó la municipalidad Siempre salen Siempre salen de algunos otros sectores políticos A pegarnos Pero bueno, estábamos preparados para eso Pero en general Muy buena aceptación Inclusive se viene haciendo hace tres fines de semana Con distintos artistas Así que está buena la idea Y ojalá que se siga haciendo Porque acá en Rosario de la Frontera Hay muchos artistas Muchos muy buenos valores Así que ojalá que todos tengan la oportunidad Como la tuve yo Vos sabés que Bueno, además que me trajo gratos recuerdos Porque tuve mi primera novia Ahí está Mirá vos Iba al cine Ya se tuvo que acordar el tipo Eh, bárbaro No voy a decir el apellido Porque creo que No, no, no Ahora decirte el nombre y apellido Si no, yo no sigo con la nota, hermano Era Mancilla Apellido Apellido Mancilla Bueno, listo, listo Lo dejamos ahí Ay, nomás lo dejemos Eh, nada La verdad que eran momentos lindos Éramos niños Yo vivía en barrio Belgrano Ahí cerca Ah, mira vos Claro Ahí estaban los Bernaki Bueno, habían Sí, sí, sí Sí La verdad que fue una infancia Bastante linda Cortita pero linda Porque después Ya nos fuimos al campo Pero veía el teatro Realmente lo dejaron espectacular Sí, sí, sí Muy, muy lindo Estuvo cerrado mucho tiempo Y ahora Lo volvieron a abrir Tuve la oportunidad De ir a presentar un espectáculo Hace muchos años Pero no estaba como Está ahora, ¿no? La verdad que un lindo lugar Nico ¿Qué te parece si cantamos? Porque la gente está pidiendo Por favor Si quieres escuchar cantar Más que hablemos Que escuchas el nombre De la primera novia De uno Que no te guste La primera La primera Tona larga Me voy a empezar a acordar De la prehistoria Y no quiero Por favor Bueno, salgamos 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 De este momento Y cantemos Salgamos Salgamos Bueno Voy a hacer Para que no sea tan largo Voy a hacer la mitad De una chacarera Que lleva Que lleva el título De mi disco Que es Apenitas cantor ¿Sí? Ahí está No vas Cuando empuño la guitarra Y empiezo a soltar la voz Así le cuento a la noche Mi sueño de ser cantor El ruedo ha sido mi escuela Apenas puedo entonar Es un potro mi garganta Que me cuesta sujetar Siempre sueño que mi canto Sea voz de algún corazón Que le alivie los pesares Aquel que calla un dolor La tierra tiene mi sangre Mi voz y mi corazón Para cantar por mi gusto Y el sueño de ser cantor Muy bueno, Nico Muchas gracias Nico Ahí te vi también En varios videos Con Jorge Rojas ¿Cómo fue cantar Con Jorge en el escenario? Imaginate Cantar con Jorge Tuve la suerte De cantar En el teatro provincial De Salta Ahora bien llamado Juan Carlos Sarabia Juan Carlos Sarabia Muy bien puesto Sí, sí, sí Y tuve la suerte De cantar en Marca Borrada En sus pagos En la cultura nativa Tuve la suerte De que me invite A Buenos Aires A cantar A este lugar magnífico Que es La Rural Sí, sí, sí Así que bueno Hicimos una gran amistad Con Jorge Él es el productor De mi disco Es el ideólogo De todo esto Así que bueno Yo feliz Porque Jorge Y Los Nocheros Siempre fueron Muy referentes En mi vida musical Así que después Tener la suerte De conocer a Jorge Y que sea mi productor Es un sueño Totalmente cumplido ¿No? Nico ¿Cómo lo conoces a Jorge? ¿Lo conociste a través? ¿Ellos te vieron a vos? ¿Vos lo viste primero a ellos? Sí, sí Me vio el hermano de Jorge Que es Juancito Rojas A quien le mando Un gran abrazo Seguramente nos está viendo Me ve en la Ferinoa En Salta A cantar Y bueno Ahí me pide Me pide disco Me pide teléfono Y bueno Uno a uno le da Con la esperanza De que te llamen Pero en esta carrera Tantas veces te dicen Ya te voy Dame tu número Que ya te voy a llamar Ustedes deben saber De lo que le estoy hablando Muchas chicas hicieron eso conmigo Y nunca te llama nadie ¿Me entiendes? Bueno En esta oportunidad Me sonó el teléfono Varios días después Era Juan Y me dice Che Te quiere conocer Jorge Así que el jueves que viene Tenés que ir a Córdoba Te vamos a operar con un asado Andá tranquilo Te vas a cantar ¿Y qué iba a ir tranquilo? Imposible ir tranquilo Claro Peor 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 Iba así todo el viaje Y bueno Llegó Llegó el momento Que cruzamos ese portón Comimos el asado Y Iba Iba con mi Con mi manager Juan Yardina Y cuando estábamos Cruzando el portón Le dije Che Juan ¿Qué hago? Cuando después de comer Me digan ¿Qué canto? Y el tipo El tipo me dice No, no sé Fíjate vos Me dice No, no sé Ah bueno Se lavó las manos Yo vengo Acompáñate Nada más Vos ve lo que vas a hacer Claro Y bueno Llegó el momento Terminamos de cantar Le dice Jorge Che trae la guitarra Que lo quiero escuchar El negro Y bueno Ya Nervioso Pero Pero un ratito Viste Después de tomar Dos o tres copas de vino Y ya se me pasaron los nervios Era el dueño de la casa Yo más o menos Así que Pero bueno Todo Todo muy Muy bien Y bueno Así seguimos Seguimos yendo Conversando Armando Toda esta Logística Porque es todo Un laburo tremendo Grabar un disco A este nivel Y bueno Así fuimos Fuimos haciendo amistad Y hoy por hoy Tenemos una gran Una gran relación Está muy bueno A ver Cantemos algo más Nico Dale Pero por supuesto La mitad Les voy a cantar De esta De esta gran canción De Jorge Van der Molle Que se llama Oración del remanso Dice así De esta manera Soy de la orilla brava Del agua turbia Y la correntada Que baja hermosa Por su barrosa Profundidad Soy un paisano serio Soy gente Del remanso Valerio Que es donde el cielo Remonta vuelo En el Paraná Tengo el color Del río Y su misma voz En mi canto sigo El agua mansa Y su suave danza En el corazón Pero a veces Es oscura Va turbulenta En la ciega hondura Y se hace brillo En este cuchillo De pescador Cristo de las redes No nos abandones Y a los espineres Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Es que la pobreza Es que la pobreza Nos pone triste La sangre tensa Y uno no piensa Más que en morir Agua del río viejo Llévate pronto este canto lejos Que está aclarando Y vamos pescando Para vivir Que bonita canción Hermosa canción Te felicito Hermosa Muchas gracias Y tu voz Impresionante Yo estaba pensando Mientras te escuchaba Que estoy con un sistema De audio No óptimo Entiendan La gente que estamos Cada uno en una casa Por un sistema No de buena fidelidad O máxima fidelidad Me imagino Cómo sería Escucharte en ese teatro Sería realmente Tremendo Así que te felicito Por tu voz Por tu música Me encantó Muchas gracias Chicos Acá están llegando Mensajes a través De YouTube Del canal Nuestro De YouTube Dice Muy buen tema Lindo color de voz Excelentes arreglos Felicitaciones Ronald Salgado No sé De dónde será Ronald Después Salazar Dice Excelente Éxito Amigo Bendiciones Muy lindo el tema Nico Dice SS Armando Armando Sosa Dice Tienes Muy bonito color de voz Me gusta Patricio Cabrera Carrasco Excelente tema Vamos que se puede Dice todavía Álvaro Larraín Buen tema Dice Bueno Benísimo Muy bueno Bueno muchas gracias A todos los mensajes Y a toda la gente Que está conectada Y puedo llegar A través de estas canciones Llegar a darle algo De alegría Algo de paz Bienvenido sea Una situación en donde uno Tecnológicamente se tuvo que poner Al tiro Como dicen los chilenos Porque De no ser así Estaría Todo el mundo Agazapado Viendo qué pasa Nico Qué proyectos Hay En el futuro Qué tenés pensado hacer De tu vida Pospandemia Porque sabemos que esto se va a terminar En algún momento Sí Bueno Ojalá que termine Y lo más rápido posible Porque Nosotros veníamos De trabajar bastante Gracias a Dios Veníamos de hacer varias giras De prensa Por Por muchos lugares del país Inclusive Estuvimos Bastante tiempo En Buenos Aires Estuvimos en La Rioja En Catamarca En Jujuy En Tucumán Y ahora teníamos de nuevo Gira de prensa en Buenos Aires Y bueno Obviamente que la tuvimos que suspender Yo seguir Seguir presentando mi disco En cada lugar Donde Donde voy Y bueno Seguir en esta carrera Que es tan difícil Pero Pero con Con todas las ganas Con todas las ganas De seguir en la lucha Con todas las ganas De hacer conocer Mi música Así que bueno Esperar que Que esta pandemia Se termine Y salir a las rutas Salir a la calle A hacer música ¿No? A pisar los escenarios Que es lo que tanto Amamos hacer Exactamente Chicos Bueno Sigue llegando mensajes Para Nico Del programa Dice Cortame un disco De bolso Morena Otazo Saludos Desde Temperley Buenos Aires Bueno Muchas gracias Che Para Morena Que está escuchándolo También ahí a Nico De Temperley Mirá vos De Temperley Facundo Cau Dice Saludos Nico Es tu Mi hermano Mi hermano Facundo Sí Saludos ¿En Rosario también o no? No, no En Buenos Aires En Buenos Aires Está bien Bueno Dice Gonzalo Yapura Saludos Los escucho desde mi trabajo Ya me dio sed Changó Dice Ah bueno Unas empanaditas salteñas Claro Vamos a chupar Vamos a chupar Me da unas empanaditas Y un vino Y un vino Con bastante sodita A esta hora Viene de 10 Claro ¿Cómo te encuentra la gente? Mira A través de Acá les presento mi disco Nico Cau A Penitas Cantor Lo pueden buscar En todas las redes sociales En todas las plataformas De streaming Estoy en mi canal de YouTube Pueden disfrutar Más de 30 videos Nico Cau Channel Estamos en la fanpage Estamos en Spotify Estamos en Amazon Así que pueden Pueden buscar el disco Y disfrutar ¿No? Bueno Nosotros de todas maneras Vamos a poner las direcciones En donde encontrarte En el Face ¿Es así Carlitos? Sí Estamos en La red social Facebook Nosotros Instagram Y YouTube Para que Vamos a colocar al tiro Los enlaces del Nico Para que la gente Lo siga Lo siga escuchando Y vea Descubre toda su Su música Y los que ya lo conocen Tengan todo su material ahí Para que lo puedan escuchar Bien Acá Manuela Encalada Sí Tiene una pregunta Para Nico Pero ¿Les parece? Porque acá Están pidiendo obviamente Que cante Nico Después tenemos otro invitado más Pero ¿Les parece? Si vamos a la pausa Las noticias Y enseguida Seguimos unos minutitos más Con Nico Sí Porque bueno Lo pide la gente Para que cante Para que cante Un poquito más Claro que sí Te voy dejando la pregunta Dice Nico Dice ¿Puedes consultar a Nico Sobre el tema De cobro de Sadaik A las transmisiones De redes sociales? ¿Qué piensa? Bueno Ya después lo hablamos Nico Si querés Si tenés la respuesta Por ahí Es momento de hacer la pausa Ahora tenemos las noticias Y ya volvemos Buenísimo ¿Están hablando con el chat? Sí Listo Ya estamos en pausa Estamos en pausa chicos Pero seguimos Bueno No olviden Si seguimos en YouTube Nico Nico Si querés cantar algo Seguimos por YouTube Así que Ah Seguimos Seguimos por YouTube Sí Sí Les voy a cantar Un pedacito del tema Que se llama Besito de Fuego Que es de Cacho Valle Ah Cacho Valle Claro De Cacho Valle Pero lo grabó Facundo Toro Hugo Hace muchos años Y bueno Yo tuve la suerte De grabarlo en mi disco A dúo con Jorge Rojas Así que cuando Cuando lo puedan escuchar Lo escuchan Como me enamoran Tus ojos de mora Como me apasiona Tu ternura Al mirar Y así me parece Que todo amanece Cuando me encendeces En la oscuridad Como me desenían Tus ojos Mi dueña Si hasta me parece Que me quieres matar Y aunque no me quieras De cualquier manera Y hasta que me muera Te voy a buscar Escúchalo a mi ruego Besito de Fuego Y dame la llamita De tu corazón Mi pecho palpita Como palomita Que llora y se agita Buscando al amor Escúchalo a mi ruego Besito de Fuego Y dame la llamita De tu corazón Mi pecho palpita Como palomita Que llora y se agita Buscando al amor Muy bueno Yo la primera versión Que escuché Fue por Daniel Toro El papá de Facundo Toro Claro Fue uno de los primeros Que grabó Besitos de Fuego Que fue un golazo También en aquella época Sí, 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 sí Exacto La grabó Daniel Y después la grabó Después la grabó Facundo Exactamente Muy buena la canción Nico Hace rato yo le preguntaba Le decía a los chicos Que había estado En varios programas De televisión De Buenos Aires Y había nombrado Dije así por tirarlo Catering Fulop Pero no era Catering Fulop Donde estuviste O no Con Catering Fulop No, no Es Ya te digo Verónica Barano Ah, Verónica Barano Verónica Barano Y Diego Pérez Ajá En el programa Tu fabuloso finde En Canal 9 Exactamente Sí, sí Bueno Tremendo Fue tremendo Porque Porque cuando yo estaba De gira de prensa Me llama mi agente De Mi agente de prensa Y me dice Mirá Me pidieron que te lleve A un programa En Canal 9 Que es de Verónica Barano Y Diego Pérez Pero no te van a hacer Entrevista Es un concurso De canto Si vos querés ir Andá Me dice Y le digo Bueno voy ¿Qué querés decir vos? ¿Me sirvo? Sí, sí Te va a servir Andá Resulta que voy Y gano Paso a la final Y después Se hacía la final Se hacía la final Iban juntando finalistas Durante 10 fines de semana Y cuando se juntaron Los 10 finalistas Era la final general El premio era cantar En un festival grande Que hay ahí en Olavarría En Buenos Aires Bueno Voy a la final Y gano también Así que bueno Después fui a Olavarría Canté Me filmaron ellos Fue tipo reality Un reality show Porque me acompañaron Con la cámara A la prueba de sonido Fue increíble La verdad que una experiencia Muy muy linda Quería hacerte Recuerdo que Manuel Escalada Encalada Pregunta ¿Qué opinas sobre el coro Del Zaydaic? Zaydaic Zaydaic Del Zaydaic Bueno Con respecto a eso Nosotros habíamos creído Otra cosa Que nos iban a cobrar Digamos A nosotros La transmisión Porque Uno que no puede salir A los escenarios A los festivales Se tuvo que Amoldar a las redes sociales ¿Verdad? Entonces yo por ejemplo Que jamás había hecho Un vivo por Instagram Por Facebook Por YouTube Ahora lo estoy haciendo Pero la vez pasada Escuchando A Víctor Heredia Nos comentaba Que el cobro es El cobro que se va a hacer Es para darle A todos los autores De las canciones Que uno canta ¿Verdad? Y bueno Como realmente También los autores Nadie Nadie En este En este rubro Puede hacer nada Entonces no No lo veo mal Que cada autor Que se cante una canción Que ese autor Cobre ¿No? Bien Ahí está Bueno La pregunta De la chica De Manuel Encalada ¿No? Claro Ahí está Ahí está Ya la respuesta Bueno Ya en un ratito Volvemos con la radio También Así que Nico Si te parece Huguito Carlos Que cuente la anécdota Esta de Canal 9 Que se despida Si quiere Con la canción Que te hizo ganar Ese Sin querer Sin querer Así Este Este Sin despeinarte Ganaste eso No Vale Estuviste cantando En Olavarría Así que Estaría muy bonito Que te despidas Con esa Esa canción Este Bueno Te cuento Que Diego Pérez Era uno de los Este Que le hacía chistes En el programa Metinelli Y La chica Barano Si ustedes Hacen memoria Mirá que viejo Que soy Fue la modelo Elegida Para hacer Un tema De Luis Miguel O Era Ricky Martin No no Luis Miguel Luis Miguel Luis Miguel ¿No? Sí Ella fue la modela Creo que sale No sé En qué En qué canción Famosa Mirá Si no Si no me equivoco Es en el tema Que dice Libre como el viento Peligrosa como el mar O sea que Fue elegida Por Luis Miguel Hace muchos años A mí me contó A mí me contó Un amigo ¿No? Yo no No Nosotros lo vimos Lamentablemente Para que termine la pausa? ¿Terminamos la pausa ya o no? Ya estamos La pausa Creo A ver Ya nos avisa Mati Dice ahí Está sonando Le dije a la cari Que se conectara Hola ¿Qué hacemos? ¿Lo acoplamos con Nico? Sí Para que entre ella Y despedimos a Nico Con ella Ahí está Dale 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 Ahora vamos a entrar Con una cantante Chilena Ah buenísimo Buenísimo Cariza 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 Ella está empezando Tiene un tema propio Siempre cantó como covers En matrimonio Y cosas así Y hace poco empezó como su carrera Con autoría Entonces Buenísimo A que se Se despegue Buenísimo Yo siempre quiero hacer una pregunta A los cantantes Y no sé ¿Quién es? Perdón Perdón Ahí vamos Hola Vamos Vamos Hola Cari Hola Cari ¿Cómo estás? Bueno 12 Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? 12, 11 minutos Ahora entramos a transmitir también a través de FM Aries 91.1 La radio con mejor imagen Ya estamos acá con los amigos Bueno con Carlos Con Pepe Nico Caudes de Rosario de la Frontera Cantor Buen cantor salteño Y ahora vamos a recibir a Cariza también cantante chilena Que va a compartir un ratito con nosotros Así también ya lo despedimos a Nico Lo dejamos tranquilo porque seguramente tiene que almorzar ¿Cómo te va Cariza? Muy buenos días Hola muy buenos días ¿Cómo están? Queridos amigos de Salta de Argentina Soy Cariza Cantante y compositora chilena ¿Cómo estás? Muy bien Pero muy bien Hola Cariza Hola Saludos Acá te saluda tu colega Nico A ver Nico Saluda a la Hola Nico Hola Hola Buenos días Muy bien Muy bien acá charlando Con estos amigos La verdad que pasándola muy bien acá en el programa Así veo Nico quizás con una última canción y una anécdota que quería Pepe Sí, bueno le cuento a la audiencia que hace un rato fuera, bueno estábamos en la transmisión con YouTube Nico nos contaba una anécdota que fue invitada por un programa de Canal 9 y que Nico siga contando ¿Cómo era esa anécdota? Sí, bueno de gira de prensa justamente en Buenos Aires mi agente de prensa me piden que te lleve a un programa en Canal 9 de Verónica Barano de Diego Pérez Pero no es para hacerte entrevistas sino para que participes de un concurso de canto Bueno, entonces acepto ir, no me gusta muy mucho participar porque ya participé mucho y la verdad que me pasaron cosas medio feas en los concursos Pero bueno, acepto No, para que me han hecho el piso Sí, entonces acepto ir, era un concurso de canto, me eligen ellos la canción que canto Carpas de Salta Podía ir solamente con dos músicos, voy con un bandoneón y un bombisto Canto Carpas de Salta y en el final del programa me dan como ganador para pasar a la gran final, digamos El premio era cantar en el Festival de Olavarría ya contratado y todas esas cosas Entonces cuando juntan los 10 finalistas ellos, se hace la final general, voy, viajo a Buenos Aires de nuevo y me eligen que cante Juan de la Calle Una chacarera que a mí me mata, me encanta, amo cantar esa chacarera y me dan sin querer que cante Juan de la Calle Así que también voy con un bandoneonista y un percusionista y bueno, en el final tengo la suerte de ganar el concurso Así que me dan como gran ganador y bueno, al fin de semana siguiente volver a viajar a Buenos Aires para ir a Olavarría, etcétera, etcétera Así que fue una experiencia tremenda, aparte de haber conocido a Diego Pérez, a Verónica Barano, fue una grata sorpresa Muy bien, bueno Nico, te despedimos con una canción, queremos agradecerte por tu tiempo, estaremos en contacto seguramente algún otro domingo Chicos, cuando quieran, acá estamos, vamos a seguir en cuarentena, así que cuando ustedes dispongan que yo esté, me llaman y ahí nomás agarramos la guitarra y cantamos hermano, ningún problema La verdad que la pasé fantástico, quiero agradecerles Igualmente Nico, igualmente Huguito, dejame mandarle un gran saludo a nuestro amigo en común que es Víctor Vidoni Víctor Vidoni está escuchando, sí Que está escuchando, Víctor, un gran amigo, una persona que me da una gran mano en Salta, así que un gran abrazo para él y para toda su familia Gracias, bueno Nico, te despedimos entonces con un tema Y hagamos Juan de la Calle, un pedacito, ¿le parece? Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Diario por las mañanas, ilustra bota de tarde Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla Y en la vida por el centro me come las zancadillas A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla Mi barquito de ilusión rema contra la corriente Y con el hilo de la hacha moja el sol mi barrilete Mi barquito de ilusión rema contra la corriente Soy de una villa y discúlpeme en diablo en cualquier lugar El indio de la comparsa cuando llega al carnaval Soy de una villa de Salta, me diablo en cualquier lugar Gracias Un abrazo, querido hermano Un abrazo, querido Nico Estamos en contacto Chau, 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 chau Bueno, ahí agradecemos a Nico Cao que estuvo con nosotros durante el programa Después pueden verlo a través de YouTube también A Nico, bueno, cantando y a todo el programa Que venimos transmitiéndolo desde las 10 de la mañana Bueno, Carisa, ¿cómo te va? ¿Cómo estás pasando en esta cuarentena? ¿Encerrada? Encerrada, pero con la familia Cuidándonos entre todos Disfrutando y aprovechando también el tiempo Está bueno, está bueno Bueno, contanos Contanos cómo comenzaste con esto de la música Sabemos que también desde muy chiquitita Sí, bueno, desde muy chiquitita Familia de músicos Primos músicos Así que esto viene en la beta Esa viene en la sangre desde que nací Y bueno, desde los 7 años que tuve la primera experiencia Mi mamá me regaló, de hecho, un personal estéreo Y de ahí yo empecé como a escuchar música Y me empezó a gustar Cantaba en todos lados Hasta que me hacían callar incluso en muchas veces Pero sí, siempre fui como constante Me encanta la música desde chiquitita Y siempre va a estar presente en mi vida Hasta que deje este mundo Ajá Más la música pop, digamos O por ahí también te dedicas al rock Sí, la música pop Mira, la verdad que hubo un momento en mi vida En que estuve en una banda de blues Estuve cantando blues Sí, aquí en Chile igual es bien No es quizás tan popular el blues Por decir una cosa Pero sí, a mí me encanta Es algo que lo encuentro tan, no sé Que me llena Así como que me hace vibrar completamente La música en general Y el blues también Pero ahora estoy más dedicada al pop Esa es la verdad Pop rock, baladas Ese es como mi estilo Ya estoy más definida Estoy más grande también Ya tengo 32 años Más experiencia Así un largo recorrido Y además he cantado mucho también en eventos En empresas, en cumpleaños, matrimonios Siempre estoy ligada, como les digo A la música de una u otra forma Ya sea a través de mi música O bien a través de eventos De cosas así Carisa Nosotros acá en Argentina Disculpame Carlitos Nosotros tenemos una banda Que hace unas décadas atrás Fue un furor Se llama Memphis La blusera No sé si en algún momento Sí, sí, sí Me ubico Bueno, cuando dijiste que cantabas blues Me recordó a Memphis Y bueno, digo Seguramente Carisa lo escuchó Porque fue un referente Realmente marcaron un tiempo En la música de Argentina Después quedaron un poquito aislados Pero el blues también tuvo una repercusión Bastante interesante aquí en Argentina Carlitos Sí Carisa te quería dar las gracias Por aceptar la invitación Como te puedes dar cuenta Acá en el programa somos bien relajados Sí La idea es que te sientas como cómoda Me siento muy cómoda Y estoy muy agradecida también De la invitación De todo el recibimiento que me has dado Así que muchas gracias a ustedes también Gracias Mira, yo te quería preguntar Más o menos ¿Cuándo te decidiste A hacer tu propia música? Porque acá yo sé que en el medio En Chile se ocupa mucho esto De cantar en eventos Cantar para fiestas Para cosas con covers Pero ¿Cuándo tú tomaste la decisión De hacer tu propia música? Sí, mira No fue tan fácil Porque siempre estuve Fui temerosa Esa es la verdad Como que me daba mucho miedo Mostrar mi música Me daba miedo Me daba vergüenza Porque de alguna u otra forma Es como desnudarse Por lo tanto Así como el salto que me di Fue el año pasado El año pasado Ya tomé mis composiciones Que tenía hace mucho tiempo Y me presenté Junto con un productor Que se llama Alejandro Gaete Que es la persona Que me ayudó En la producción Y la guitarra De mi composición Y ahí me atreví Y en eso estoy ahora también Ya estoy formando Mi segundo single Y el primero Ya ha sonado En algunas radios chilenas Carlitos Carlitos Hugo A mí me llamó mucho La atención En el muro Dice En los momentos duros Hay que soltar Y dejar ir Lo que no nos aporta Eso pusiste Me llamó mucho la atención Digo bueno Ella se decidió Hacer esto Porque había algo Que tal vez Te tenía indecisa Y de repente dijiste No, ahora es el momento Me importa todo Y yo soy lo más importante Y salgo adelante Así es Más o menos Fue así, ¿verdad? Bueno ¿Y qué marcó ese momento Carissa? Yo creo que la seguridad Que uno va adquiriendo Con los años La madurez El ya Que no te importe Lo que diga el resto En confiar en ti misma Hay muchas cosas Que van aportando Y que van ayudando Que uno se atreva A hacer cosas en la vida Y eso fue uno De los impulsos Además mi familia Todos me apoyan Así que yo La verdad que Lo tengo todo Y soy muy agradecida De la vida Del talento Que me han dado Porque lo he cultivado Siempre estoy estudiando Y tengo siempre Sed de aprender más Por ejemplo Estoy en clases de piano Mi pareja Para la navidad Me regaló un ukelele Y estoy practicando No sé cómo No hay que tener vergüenza De mostrarse como uno es Es muy buen consejo Es muy buen consejo Porque hay muchos artistas Que todavía están tapados No quieren salir Porque siempre La mirada de afuera Te señala con el dedo Y te dice Tú no puedes Y un montón de cosas más Así que muy interesante Lo que hiciste Es lo que decía Lo que decía Carissa Justamente esa seguridad Bueno, te lo va dando También la madurez Cosa que nosotros Parece que nosotros No, nosotros estamos verdes A pesar de tener El cincuenta y pico de años Todavía nos falta Madurez Bueno, a los hombres Nos cuesta un poquito más Digamos, a las mujeres No tanto Pero bueno Está bueno Sí, son unos niños Pero de todas maneras Creo que Carissa Tampoco Tiene su niña adentro Y Bueno, son cosas Que están bueno Madurarlas Porque es lo que te va a llevar Justamente a hacer Lo que uno quiere ¿No? Con tanta pasión Así es Y también el training De estar cantando siempre Eso también ayuda De repente, no sé Los buenos comentarios Los malos comentarios También Verlos desde una perspectiva positiva Porque claramente Yo sé que Uno no le puede gustar A todo el mundo O caer bien a todo el mundo Claro Pero uno tiene que tener Esa capacidad De reinventarse Y de tomar el lado positivo A las críticas Que a uno le puedan hacer ¿Cierto? Bueno Acá la gente Te quiere escuchar cantar No sé si van a cantar Tienes pistas Para cantar ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser a cappella? Lo voy a hacer con una pista Bueno, mi canción Nace Como les digo Hace mucho tiempo La escribí Y recién Ya el año pasado Ya la concreté Junto con un productor Y se llama Un secreto Y es una invitación A todas las personas Que tienen un amor escondido Un amor de niñez Ahí está Hugo Sí Y que sufren escondidas Bueno, esta es una invitación Para todas esas personas ¿Ya? Bueno, te quería decir Que aquí Carissa Que Hugo es el que siempre Tiene cosas escondidas Yo nunca Porque a mí no me daban bolillas Las mujeres Pero Hugo Tiene bastante Cosas escondidas No cosas No cosas Sino Bueno, morir Si me decís Estar escuchando a alguien Que te quiere Hugo me mata Pero bueno Me talé Estoy soltero Por lo menos Tranqui Por lo menos ¿Cierto? Por lo menos Bueno, te escuchamos Carissa Te escuchamos Bueno Bueno, mi canción se llama Un secreto Guardo un secreto en mi pecho Que recorre en mi interior Cuando tú me miras Desvanezco Todo gira alrededor Si supieras que cada noche Vives en mi corazón Atrapada me siento Por una ilusión No, no quiero No puedo seguir así Tantas cosas Yo quiero, quiero decir Si ya no puedo Olvidarme de ti Ya no quiero vivir Cada noche veo Tu reflejo Muero por besarte hoy Me haces daño Con tu indiferencia Soy tan frágil Soy tan frágil Frente a ti Si supieras que cada noche Vives en mi corazón Atrapada me siento Por una ilusión No, no quiero No puedo seguir así Tantas cosas Yo quiero, quiero decir Si supieras todo lo que siento yo No podría ser Contrano de otra forma Por ti Por ti Por ti Si ya no puedo Olvidarme de ti Ya no quiero vivir Ya no quiero vivir Si supieras todo lo que siento yo Por ti Me enamoro más de ti Chao 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 Muchas gracias Chao Chao Qué bueno es tener un espectáculo en casa, ¿no? Exactamente Así que Muy bueno Estamos acá con Carisa Desde Chile Santibáñez Es tu apellido Sí, Carolina Santibáñez Es mi nombre real Carisa es mi nombre artístico ¿Quién te eligió el nombre artístico O lo elegiste vos? No, yo lo elegí Porque, bueno Tiene que ver más con mi nombre Mi primer nombre Y mi segundo nombre Carolina Isabel Ah, muy bien Entonces ahí formé Como Como el cariño ¿Alguno de tus hijos? ¿Cuántos hijos tenés? Tengo uno Que tiene nueve años Se llama Matías ¿Y le gusta la música o no? ¿Canta con vos? ¿Canta con vos? Sí ¿Le gusta cantar o no? Canta conmigo Pero a él, bueno A él le gusta más Como el tema del piano Bueno, está de hecho En clases de piano También lo estoy tratando De hacer en la música Se interesa Pero igual Como todo niño También tiene otros intereses De jugar De estar con sus amigos online ¿Cierto? Jugar estas cosas de Fortnite Y Roblox Y todas esas cosas Que están los niños hoy en día Pero sí Pero sí Hay que tratar de Bueno, de hecho Yo Si estoy metida en la música Porque yo siempre vi a mi papá Tocando el bajo La guitarra Entonces si ellos Se viven en un ambiente Que está relacionado con la música Claramente Lo van a después Querer hacer también Carissa ¿Cómo ves tú Qué va a pasar Con todo el asunto De los eventos Uy Todo lo que es Eventos masivos Recitales ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué visión tienes? La verdad que se ve Bastante difícil Por ahora Por todo lo que está pasando La pandemia Y bueno Hay muchos músicos Amigos también De aquí de Chile Que están No lo están pasando muy bien Pero claramente Hay que tener paciencia Y entender la situación Y reinventarse De alguna u otra forma Hay muchas personas Aquí en Chile Y me imagino que también En todo el mundo Que se han reinventado Con el tema De las redes sociales Ha mostrado su música Se han hecho muchos Conciertos online Entonces de alguna forma El ser humano Tiene esa capacidad De poder Adaptarse A las circunstancias ¿No? Claro Claro Pero diametralmente No va a ser lo mismo Que ir a un recital Y tener esa La sensación Ese de sub bajo Acá en el tórax ¿Cierto? De hecho no es lo mismo No es lo mismo Pero hay que adaptarse No queda otra Sí, sí, sí Es como más frío Digamos, ¿no? No está ese contacto O ese feedback Que hay con la gente Y con la gente Con el ruido Con las luces Todo lo que pasa En aquellos Después se va a hablar así ¿Me acuerdo de aquellos tiempos Que iban a los recitales? Claro Claro En mis tiempos En mis tiempos Se va a recitales Y se escucha la música En vivo Pero abuelito ¿Qué me está en la vida? Ojalá que eso Nunca deje de pasar Porque sería terrible ¿Cierto? Es lo mismo Estar con la gente ahí Con las luces Como ustedes dicen Con el sonido en vivo A mí me encanta Todo lo que tenga que ver Con show en vivo Yo siempre Cuando voy a cantar A eventos Siempre vamos con banda en vivo Siempre está todo Funcionando así Es mucho más joven Acá por ejemplo Carissa Se está haciendo Por lo menos en Salta Se hace el recital A la gorra Le llaman ¿No? A través de internet Entonces Por ahí ponen Una cuentita de banco Y dice Bueno Vamos a hacer un recital Y pagan la entradita A través de De este número Un aporte voluntario Un aporte voluntario Claro Porque hay gente Que realmente Músicos Que están pasándola Muy mal ¿No? Este Obviamente Algunos tienen la suerte Sí Hay gente que Esta etapa Pero hay otros que no ¿No? En el caso de los artistas Callejeros Por ahí Tienen Muchísimo problema ¿No? Este Justamente Y ellos tienen que salir A trabajar de algún modo Bueno ¿Quieren que la escuchemos A Carissa cantar? Sí, por supuesto Sí, por supuesto No, la gente A nosotros no nos quiere escuchar La quiere escuchar a ellas Hace un rato Carissa dijo algo muy importante Que la tenían que hacer callar A mí también Pero para que no hable Me echaba Entonces es diferente Que deje de cantar Así que Adelante Bueno Ahora Como les decía Tengo un bolero Que les quiero Compartir Un bolero de los clásicos Se llama Lágrimas negras Es una canción Que es cubana De un artista muy conocido Miguel Miguel Matamoros Lo compuso Sí Y bueno Voy a Compartir con ustedes Porque me encanta esta canción La encuentro muy linda Y además hay una Una versión adaptada Que es como un bolero Entonces Les voy a Escuchamos Escuchamos Aunque tú Me has echado En el abandono Aunque ya Hayas matado Mis ilusiones Y en vez De maldecirte Con justo encono En mis sueños Te colmo En mis sueños Te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena De tu extravío Siento Siento el dolor Profundo De tu partida Y lloro Sin que tú sepas Que el llanto Mío Tiene lágrimas Negras Tiene lágrimas Negras Como mi vida Aunque tú Me has dejado En el abandono Aunque ya Hayas matado Mis ilusiones Y en vez De maldecirte Con justo encono En mis sueños Te colmo En mis sueños Te colmo De bendiciones Sufro la inmensa Sufro la inmensa pena De tu extravío Siento el dolor Profundo De tu partida Y lloro Sin que tú sepas Que el llanto Mío Tiene lágrimas Negras Tiene lágrimas Negras Como mi vida Tú me quieres Dejar Y yo no quiero Sufrir Contigo me voy Mi santa Aunque me cueste Morir Tú me quieres Dejar Y yo no quiero Sufrir Contigo me voy Mi santa Aunque me cueste Morir Un jardinero De amor Siempre a una flor Y se va Otro viene La cultiva Cual que el De los dos Será Tú me quieres Dejar Y yo no quiero Sufrir Contigo me voy Mi santa Aunque me cueste Morir Tú me quieres Dejar Y yo no quiero Sufrir Contigo me voy Mi santa Aunque me cueste Morir Y te lo digo Mi amor Que contigo Moriré Contigo me voy Mi santa Aunque me cueste Morir Y tú me quieres Dejar Me cueste Morir Contigo me voy Mi santa Aunque me cueste Morir Bravo Lágrimas Negra Lágrimas Negra Lágrimas Lágrimas Negra Ese tema Yo lo había Escuchado Versión Salsa Es increíble Y bueno Es la primera vez Que lo escucho Así de versión Bolero Extraordinario Voz Felicidades Yo lo escuché Yo lo escuché En el año 1930 En realidad Ahí cuentan que en 1930 Justamente viajó a Santo Domingo Miguel Matamoros Había escuchado Había escuchado el llanto De una mujer Exactamente En una de las habitaciones Del hotel A donde estaba Entonces como pasaba el tiempo Y el llanto no paraba Él parecía tener Bueno parecía no tener consuelo Esta mujer Así que bueno de ahí nació Él se inspiró En base a eso Claro algo así Así que bueno Tiene su Hermosa Hermosa canción Y desde hace muchos años Y varias versiones también Muy linda versión La que hizo Carisa Bueno no sé si tienen algo más Para preguntar Pepe ahí se lo ve Lo que pasa es que Me cantó un bolero Y ahí ya estaba Pero anteriormente Le quería preguntar Viste que cuando vos estás En la parte del cover Y tuviste muchos eventos ¿Qué te gustaba cantar? ¿Tenías algún cantante Que admirabas Y decías Yo voy a cantar Las canciones de él o ella Porque realmente me gusta ¿Tenías a alguien en especial? Bueno cuando uno va a cantar eventos Generalmente tiene una parrilla De temas Ya realizados ¿Cierto? Como ya listos Pero generalmente Son ellos los que eligen Pero así como Algún artista Que me encantaba Por ejemplo Cantar las canciones Es Amy Winehouse Me encanta esa artista Ah mirá Y en algún momento De mi vida Hice tributos También a ella Ah muy bien Está muy bueno Bueno en algún momento Si quieren Ustedes muchachos Nos podemos despedir Con una canción De Amy Que realmente Son de esas Que vos te das la cabeza Contra la pantalla Y dice Oye niña ¿Por qué te moriste? Porque cantabas más bien Y justo que te estaba Empezando a disfrutar Te fuiste Entonces Es decir Me encantaría Escuchar algo Sí sí Muy lindo Nosotros acá Cada vez que yo Escucho una voz Chilena A mí me trae Porque acá Tuvo mucho éxito En Argentina Miriam Hernández Sí sí Vino Esa cantante Tuvo mucho éxito En toda Argentina Y bueno Cada vez que veo A una artista Chilena Le tengo que preguntar Si realmente Tiene algo O cantaste alguna vez Alguna canción De ella Sí Cuando era chica Mi mamá Escuchaba mucho Ya me está hablando De su mamá O sea que me dijo Más o menos Qué viejo que sos Menos mal No, para si se entienden No hay ningún problema No, pregunto más Menos mal No dijo abuela Menos mal Claro Mi bisabuelo Dijo Bueno Chicos Acá hay mensajes Para Carisa Dice Hola soy Kiara Desde Tierra del Fuego Argentina Los escucho Es salteña ella Saludos para Kiara Gran artista Dice Muchas gracias Kiara Gracias a Kiara Dice Desde Córdoba Llamó Luis Saludos para la familia Que vive en Villa Soledad Y otro saludo Para Carisa Está escuchándola También allí Desde Córdoba Capita La siebra Los cordobeses Nosotros somos Cordobeses Son terribles Los cordobeses Carisa ¿Cómo te encuentra La gente Para escuchar tu música? Ah Importante Bueno Ellos me pueden Sí En todas las redes sociales Tengo Tengo información Parece que se cortó La comunicación Con Carisa YouTube ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escuchaste? Ahí está Repite, repite Ahí está Ya, que me pueden ubicar Como Carisa Guión bajo Music O Carisa Music Con C Y con Y Estoy disponible En todas las plataformas Mi canción Mi single Está en todas las plataformas Spotify YouTube Apple Music Amazon Son todas las plataformas Me pueden encontrar También tiene una página web Sí, tengo una página web www.carolinasantibanes.cl Perfecto Dice, hola, soy Jorge Me enamoré de la voz de Carisa Pregunta indiscreta No, no empecemos Con la pregunta indiscreta Estoy enamorada Estoy enamorada Después, a ver, Estado civil Ya nos contó Es casada Carisa Está con la familia Con un hijo Sí Tengo un hijo Está bien Tengo una relación muy bonita De hace muchos años Así que, sí Estoy ocupada Está muy bien Está muy bien Está muy bien Dice, hola, Carisa Te invito a mi provincia Salta Te vas a enamorar Yo me enamoré de usted Dice Me llamo Matías Dios mío Ahí está Un saludo para Matías Matías Tiene que recibir A la mamá de Carisa Al papá Son 40 Son como 40 Al perrito ¿Tenés animalito o no? ¿Alguna mascotita? Tengo un gatito Que se llama Celeste Ah, sí Pero lo tengo encerrado Y mira la pregunta tonta ¿Y de qué color es? ¿De qué color es? ¿Cómo se amés? Se llama Celeste Pero de qué color es Voy a pedir que lo traigan A ver, a ver Así lo mostramos Porque la gente Que nos está viendo Por YouTube Va a poder ver El gatito de Carisa Sí Mi querido Mascota Se llama Celeste Bueno, es muy Es muy cómico Cómo pasó este El nombre Les voy a contar Bueno Mi gato Cuando me lo regalaron Me lo regaló mi mamá Junto con mi hermana Cuando me lo regalaron Lo encontramos tan bonito Y le pusimos Celeste Porque se supone Que era hembra Se supone que era hembra Pero resulta Que con el tiempo Empezó a crecer Y ya no Ustedes saben Porque uno se da cuenta Cuando ya Al final era gato Le puse Le puse Celeste Muy bien Celestino Celestino Ahora le digo Celesto Celesto Bien de novela Bien de culebrón El nombre Así que bueno Me encanta Muchas gracias igual Por la invitación Me sentí muy cómoda Ustedes son muy agradables Gracias Espero que haya una próxima vez Yo feliz de compartir Voy a sacar Como les digo Mi segundo single Así que les voy a estar contando Cuando tengas tu Claro Cuando tengas tu segundo single Nos avisas Y inmediatamente Te vamos a dar Cabida acá Para que puedas Contar a toda la gente Y mostrar tu música No sé si será posible Otra canción Clarisa Un blues Sí, podría cantar Estaba pensando Cantarla alguna De Amy Winehouse Ah, buenísimo Eso Claro Por supuesto Claro Lo que sí No tengo O sea Voy a buscar aquí A pista Porque no No me parece Mientras tanto Nosotros Rellenamos el aire Repitiendo Las redes sociales La pueden encontrar En todas las redes sociales A Carisa Para el que quiere Escuchar su nuevo single Pepe querido Acá hay un mensaje De parte de la familia Mamani También de la zona Sur de Salta Un saludo para Carisa Muy buena la música Y muy agradable Ella dice Bueno, muchas gracias A la familia Mamani Que nos está escuchando Bueno, hay Hay otros mensajes Que han llegado Que lo generalizamos Digo bien Felicitándola obviamente A Carisa Por su canto Por su música Que siga así Que le siga poniendo Unos domingos Y podemos invitar De nuevo A esta gente Que va pasando Por el programa Porque hay gente Muy talentosa Tanto de acá De nuestra provincia Como del país De Carlitos En este caso ¿Vos estás En Santiago Carisa? En Santiago Sí, yo soy de Santiago Y ahora estoy Bueno, ahora vivo En Ñuñoa Esta es mi comuna De ¿A dónde queda? Más o menos Ubicanos en el mapa Ñuñoa Es una comuna Estoy muy cerca Sí, Ñuñoa Queda cerca Del Estadio Nacional Vivo muy cerca Del Estadio Nacional De acá de Chile De Chile, sí Sí No le preguntes De qué equipo es Porque se va a armar un lío Por favor Bueno, ya tengo lista La pista Por si quieren escuchar Bueno, te escuchamos Carisa, te escuchamos Ya Sniff me out like I always stand correct Cause you're my fellow, my guy And me your sailor and fly By time I'm out the door You tear me down like Roger Moore I cheated myself Like I knew I was I told you I was trouble You know that I know good Upstairs in bed with my ex-boy Isn't no place where I can't get joy Thinking are you in a final throats This is when my birds all go Right night told me your teeth are not be done You say when we marry your scar are not be done There'll be no I'm here no more I cry for you, I couldn't throw I cheated myself Like I knew I was I told you I was trouble I told you I was trouble You know that I know good You know that I'm caught I can't do that You know that I'm being aberANT Now, my man will be rejoice How many times you're on that ship Lake your lips as I serve my fears Dare you not this like a ball you burn My stomach dry and my country churn Use rule and it's so worth To truly stop and I can't fall I cheated myself Like I knew I was I told you I was strong love You know that I'm no good I cheated myself Like I knew I was I told you I was strong love Oh yeah you know that I'm no good 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 Buenísimo Gracias Bárbaro, lo que es bailar Arriba de una silla Le invito a la gente que yo estoy bailando Arriba de la silla, muy bueno Espectacular Pepe bailarín Chicos, acá dice Juan Jacob Manríquez, excelente Si es chilena, es buena bacán Gracias Bueno, yo más o menos sé Pero para que le expliquen a la gente Qué significa bacán Es como cool Claro Exacto, nosotros acá en Salta Decimos churo Churito Qué chura, qué churito Acá en el norte Por lo menos, qué bacán, muy bien Dice John Yupanqui Cayata Podría enviarnos la música Dice No la había escuchado a Carisa Bueno, Carisa Podés repetir Cuáles son Los lugares De las redes De las redes a donde te pueden ubicar Cómo te pueden encontrar O pueden encontrar tu música Bueno, mi música la pueden encontrar en Spotify Como Carisa O en YouTube Como Carisa También tengo cuenta de Instagram Carisa Guión bajo music Carisa es con C y con Y Guión bajo music En Facebook En Facebook también tengo redes sociales Twitter Tengo de todo en realidad Y página web www.carolinasantibanes.cl Ahí pueden conocerme Y podemos también Pueden también Escribirme Y yo también voy a responder Por supuesto Y todo Está bueno Bueno, y también le decimos a la gente Hugo, Carlitos Que todas las direcciones Que acaba de dar Carisa La puede encontrar En nuestro muro de Face ¿No? Así que no se preocupen Que también pueden acceder A la página De mi amigo Domingo Santa Sí En este momento Estoy poniendo Un video de YouTube De Carisa En el Facebook De mi amigo Domingo Muy bien Listo Perfecto Yo había subido uno también Justamente Lágrimas negras Que la había grabado Ya Sí Hace tiempo grabé Pero un pedacito Ahora la cante entera Claro Muy bien Muy bien Exclusiva Una exclusiva Está muy bien Carisa Y qué esperas Cuando salgamos de todo esto Lo primero que va a ser Supongo que Presentar algún espectáculo Sí De hecho ya tengo agendada Una reunión con mi productor Para hacer una grabación Así que bueno Estamos esperando Que termine esto Y para poder Ponernos las pilas Claro Claro ¿Hiciste algún acústico Alguna vez? Mira ahí Ahí está la cabeza Ahí está Matías Ahí está Matías Hola ¿Qué haces Matías? ¿Cómo andás Matías? ¿Todo bien? Hola ¿Cómo te va Matías? Hola Matías ¿Cómo andás? Bueno Matías Te comento Que te llamas Igual que mi hijo Mi hijo se llama Santiago Y el segundo nombre Se llama Matías Qué hermoso nombre Qué hermoso nombre Buenísimo ¿Viste? Buenísimo Sí Matías ¿Cómo te estás portando? ¿Bien? Sí bien Estuve ahí sentado Todo el rato Me estaba durando Ahora ¿Cómo te divertís? ¿Con la computadora? Sí Con la computadora Con la play Mi mamá algunas veces Me dice Sale de la computadora Y me puse Otra cosa No sé Bueno para tranquilizar Bueno para tranquilidad de cariza Yo también hago lo mismo Así que son los chicos que están todo el día con los dispositivos Así que qué más pueden hacer Bueno así que alguna vez Lo pongo a que sea saltar un poco a uno Para que Perdón Perdón ¿Algún otro reclamo para tu mami? Acá en este espacio de quéjese de su madre No Pero me parece muy bien ¿Lo podemos hacer cantar a Matías? ¿Puede cantar a Matías o no? No se ha cantado No No Lamentablemente no Bueno Matías Hacele caso a tu mamá por favor Después van a decir que Claro Yo te apoyo En algún momento En algún momento vamos a abrir un espacio en serio De los niños se quejan de sus madres en tiempo de cuarentena Vamos a ver qué sale de eso Sí, claro Es una tarea complicada con los chicos Porque obviamente se deben aburrir con esto de la cuarentena Por ahí no se sabe qué es lo que van a hacer Pero bueno Y sobre todo cuando hay espacios reducidos Peor todavía porque los chicos no saben No saben qué hacer No saben qué inventar Tal cual Por ahí hay que buscarle Nosotros como padres tenemos que realizar Darles buenas ideas Por ejemplo, no sé Que dibujen, que recorten Que nos ayuden a hacer las cosas de la casa también Por ejemplo, Matías me ayuda de repente a poner la mesa Vamos a cocinar algo rico y él aporta De repente De repente De repente De repente De repente De repente un correctivo Matías A lavar a los platos O una guitarra Bueno, o sea, mi mamá siempre me dice Ya, pero bruto le da así Pruto le vas a hacer, le digo Ya vas a aprender a lavar la losa Carita, a lo mejor una guitarra para que Matías aprenda a tocar guitarra Sí, también lo estoy incentivando De a poquito Es que tampoco hay que obligarlo Hay que tener que ir todo en su momento Exactamente Con lo del piano pasó así Él tuvo el interés Y yo lo metí en clases Y de repente cuando tiene ganas Igual yo siempre trato de motivarlo Pero si no tiene ganas No lo obligo Claro, imagínate A mí nunca me obligaron Mira, soy locutor Imagínate Bueno Chicos, vamos despidiendo ya Carisa Nosotros también nos vamos despidiendo Porque ya faltan pocos minutos para terminar Después llega el señor Tango Así que tenemos que dejar en horario el programa Carisa, la verdad que un placer ha sido charlar con vos Seguramente vamos a tener otra oportunidad Como los demás músicos o cantantes que estuvieron con nosotros Ah, no me quiero olvidar del Moro Que estuvo con nosotros también, santiagueño ¿Cómo se dice? ¿Santiaguino? Santiago 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 Acá nosotros le decimos santiagueños A los que viven en Santiago Bueno, al santiaguino entonces Al Moro A Waldo González El Moro El Moro Le mandamos un abrazo grande Así que bueno, gracias Carisa también A ustedes, muchas gracias, de verdad Le mando besitos y abrazos virtuales No va a ser la última, no va a ser la última vez Chao Mati Chao Mati Chao Mati Chao Mati Un abrazo Un abrazo grande Un abrazo para todos Gracias, chao Chicos, nosotros nos vamos despidiendo también Carlitos, Pepe, muchísimas gracias A Matalisa Pura Que estuvo en la operación técnica y puesta en el aire También le mandamos un abrazo grande a Viviana Que estuvo en locución A Vivi Así que Vivi, desde acá un beso muy grande Y gracias por estar con nosotros también Nos encontramos el próximo domingo ¿Les parece? Listo Nos estamos viendo Muchísimas gracias a todos Chao gente Pazen un buen domingo Pazen un ambiente Sean felices Paz Amor y paz Un abrazo para todos Chao Chao Bien chicos, nos despedimos para YouTube Dale Muy bien Nos despedimos para YouTube A toda la gente que nos estuvo escuchando en YouTube también Un abrazo Tenemos bastantes mensajes en el chat de YouTube Muchas gracias Vamos a tener este video un poco editado Sí, lo vamos a algunas partes que conversábamos cosas que no corresponden Así que eso, muchas gracias Y nos vemos el próximo domingo Un abrazo para todos los seguidores Y bueno, síganos en los próximos programas Y vamos a estar acá con todos ustedes Adiós youtuber Pepe Adiós youtuber Carlos Nos estamos viendo Neno, neno Chao Chao